Llegamos donde están las abejas, tiene que ser con calma. Mira, esta fruta yo la conozco. No tenemos que hacer bulla. ¿Dónde están? No las veo todavía. ¡Diablo! Ah, que yo pensaba que era aquí, allá. La cosa está muy, muy peligrosa. Está en aquel palo. En este palo está... ¡Vergación! Pero es que es demasiado grande. No, es que la cámara todavía no alcanza. La cámara no alcanza, mira. Ahí está. Ahí están las abejas africanas. Es un panal súper grandísimo. Me da hasta miedo estar por aquí. Verga, es medio de eso. Está pero peligroso, ¿viste? Quédate allá, quédate allá. No se acabó la grabación por hoy. Realmente esto está súper, súper peligroso. Yo pensaba... Cuando a mí me dijeron que había unas abejas, yo me imaginé algo como así, como esto. Como estas uvas. Porque estas son uvas. Yo me imaginé algo así, pero no, es súper, súper grande. Ahora sí medio puedo hablar duro, porque cuando ya estaba allá abajo, hablaba pasito. Este, para ver las uvas estas. Estas son uvas como de monte. ¿Te acuerdas de estas uvitas, no? Es medio, eso sí está peligroso. Hay que hablarle en pocas palabras a la... A la alcaldía. Porque ese panal está pero inmenso. Los bomberos... Los bomberos. Astrid, enseña tus uvas. ¿Cuántas conseguiste? ¿Ah? ¿Ah? Dale un saludo a la cámara. ¡Chau! Lleva la rama. Por favor. Ay, yo llevo buena. No, toma. Bueno, mi amigo, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño contenido. Simplemente fuimos a ver dónde se encontraban las abejas. Estaban súper cerca. Estaban en un lugar que en verdad es peligroso porque hay muchos niños. Así que, mi nombre es Hugo Morales y nos vemos en otro video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!